Bueno, 100 días sin eyacular a partir de hoy. Quiero que hagamos ese reto. Todos los hombres. Empezamos hoy, 7 de mayo, y acabamos el 15 de agosto, un domingo. ¿Quién se le mide? Hagámosle. Hagámosle para ver qué pasa. Muchos hablan de los beneficios y tal, pero hay que experimentarlo. 100 días al menos. ¿Quién dijo miedo, papá? Y si, bueno, si tienes novia, hay que decirle a tu novia que, ajá, que estás intentándolo, mi hermano, porque ni por la madre hay que eyacular durante 100 días. ¿Quién dijo yo? Una vez terminemos, podemos hacer un podcast con algunas personas para que hablemos qué sentimos durante 100 días. Vamos a hacerle, primo, vamos a hacerle con toda.